Que voy contigo, ¿eh? No, no te tengo miedo porque tiene... Y al otro ni caso, ¿eh? Al peluche que está ahí atrás y al... Mira. ¿Ves? Nada. Pero bueno. Peluche, ven. Ven. Peluchito, ven. Este es muy bueno, este. Ven. Un peluche, ven. Un peluche, ven. Un peluche, ¿eh? Sí, sí, sí. Me manda mails. Y acuérdense de... Muy bien. Qué buen día. Poder estar con el doctorado, con la tesis y estar trabajando un poco. ¿A tope? Sí. Y luego volverá para acá, no sabe. Bueno, pues sí. Poder estar con el doctorado. El compañero suyo, eh, va a venir, eh, me parece a finales de octubre. Ah. Que hay una conferencia aquí, el CEPLA, eh... ¡Arrestar! ans demand. Elena. Fui. María. Que hay una conferencia en su COVID.